Pero antes, el primer invitado de la noche es un periodista como la Copa de un Pino. Como la Copa de un Pino. Con todos ustedes, Jordi Évole. ¡Jordi Évole! ¡Qué maravilla! ¡La guardo! ¡Muy bien, gracias! ¡Jordi Évole! ¡Jordi Évole! ¡Toma! ¡Qué maravilla! Jordi Évole, qué maravilla que estés aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar en el programa del hombre más inteligente de España que eres tú. Es el hombre más inteligente de España. Se lo dirás a todos. Siempre en las entrevistas les dices eso. ¡Qué inteligente es usted! ¿Tú me has visto a mí decir algo? No, la verdad es que no. ¿Verdad que no? No, no, no. Te lo digo muy sinceramente. Pero bueno, Jordi, pero qué me dices. O sea, creo que vas dos pantallas por delante nuestra. O sea, el videojuego tú ya lo has visto. ¡Qué maravilla! Jordi, por favor, nada. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta aquí la entrevista de Jordi Évole! ¡Para qué año no vas! ¡Para qué año no vas! No, oye, me dicen de todos modos que tú, el que realmente está bien eres tú porque me dicen, estás relajado, estás tranquilo, estás en un momento como disfrutón. ¿Eso es así? Sí, estoy muy disfrutón. Creo que había estado muy sufridor también. Había estado muy sufridor, Jordi, te lo digo. Entonces, eso al final te desgasta mucho. Y para mí hubo un antes y un después que fue la entrevista a Pau Donés. O sea, la entrevista a Pau Donés es como que de repente vi la luz, vi la luz clarísimamente, como él que le quedaban 15 días de vida. Y él me estaba diciendo, chaval, espabila. Pabila, ¿no? Espabila. Chaval, alegría. Y para mí fue un antes y un después eso. Oye, Jordi, y es verdad que tú los domingos en esta nueva vida, no sé si esto era de antes o de ahora, pero ahora los domingos te los tomas con muchísima calma. Vas a comprar los periódicos de papel. ¿Y tu plan es periódico de papel y pollo alas? Hombre, yo soy muy fan del pollo alas. Hombre, yo también. Muy fan, muy fan. Entonces, en mi casa de pequeñito, el día que había pollo alas era muy grande, era muy grande. Entonces, claro, ahora yo intento mantener eso, entonces lo raciono. No cada domingo pollo alas, no. Pero es verdad que el domingo que hay pollo alas, yo recuerdo los mejores domingos de mi infancia, que era un pollo alas y una Coca-Cola de litro, de la botella de cristal, y unas patatas Miss, que había unas patatas de marca Miss. Ah, Miss, sí. M-I-S-S. Y tenían una bolsa como granate azulona y aquí ya... Aquí ya era la gloria. Para otras fritas Coca-Cola y pollo alas. Bueno, a ver, en este buen momento en el que estás tú, antes de Navidad, estrenaste en Netflix esta maravilla, bueno, maravilla de documental. Maravilla el documental. ¿Ya han pasado las Navidades? Hombre, es increíble. Se han pasado volando este año. Volando, exactamente. Este año han sido... Es que ha sido... ¿Ves? ¡Pum, pim, pam! Porque te habrá... ¿Qué te han traído los Reyes? A mí, un escalestric. ¿En serio? Sí. Sí, sí, hace muchos años que lo pedía. Lo pedías, claro. Llegan con retraso los Reyes a mi casa siempre. Oye, vamos a hablar de esto. Fum Bolín y este John Scalestric. Foder, exacto. Yo le digo que será Mariquita Pérez, que habrá a ser Mariquita Pérez, ¿sabes? La muñeca. Bueno, a ver, no me llames Ternera. Este documental, estrenado en Netflix... No me llame. De usted. No me llame Ternera, que si no lo ves no entiendes por qué. No me llame Ternera. Dicho con bastante mala hostia, se ha hecho de paso, ¿eh? Que yo aquí ya me hubiera cagado. Aquí ya me hubiera retirado. Es una entrevista que tienes tú con Josu Urriticoechea. ¿Lo he hecho bien? Urriticoechea. Sí, pues mira, me lo he apuntado todo como con guionitos, ¿sabes? Urriticoechea. No está muy bien apuntado. Sí, Urriticoechea, que es un miembro clave de la banda terrorista ETA. Esto que es difícil, ¿eh? Meterlo en un programa de humor. Sí, que es difícil meterlo en un programa de humor. Tuviste muchísimas críticas cuando se estrenó en Donosti. Nadie la había visto. Te cayó el áreo por todos lados. Luego se demostró, cuando lo ves, que ni blanqueamiento del terrorismo ni leches. Es que yo creo que vivimos en un país con mucha censura preventiva, sobre todo por parte de un sector que quiere que hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces, cuando vieron en la ecuación un etarra y a Jordi Evo le dijeron, vamos, esto es bueno, no puede ser de ninguna manera. Por suerte, el documental se ha ido viendo. Está en Netflix y, bueno, he recibido muchos mensajes de gente que directamente te dice yo soy de derechas, yo no me gustas mucho, también lo dicen. Y, en cambio, este documental lo encuentro muy necesario. Muy necesario. Y a mí me ha reconciliado un poco con aquellos días un poco duros del pretexto. ¿Cómo, en el momento de la entrevista, es una entrevista muy perseguida? ¿Cómo se fragua esa entrevista? Y cuando, los días anteriores tú tienes muchísimos nervios. Y luego otra pregunta que voy a hacer es, cuando sales de la entrevista, cuando ya la has hecho, ¿cómo se recupera uno de eso? Cuando salgo de la entrevista, estoy por dentro helado. Y esto es una sensación que no... muy pocas entrevistas te producen. Alguna anterior también me la había producido. Pero esta sales como con un cuerpo frío por dentro. ¿Puedes decir con quién te pasó lo de con quién otra entrevista? Si lo quieres decir, sí, ¿no? Sí, tuve una entrevista también relacionada con el tema con un ex miembro de ETA, arrepentido, que era Iñaki Recarte. Y no es el caso de Josu Ruti Cuechea. O sea, son dos casos diferentes. Pero las sensaciones, cuando vas repasando nuestra historia reciente, de la que parece que nos hayamos olvidado, y que hay muchos chavales de 25, del 30, de 35 años, que igual no saben ni quién es Miguel Ángel Blanco. Claro, cuando tú has repasado con un miembro icónico de una organización terrorista como ETA, todo ese horror, porque repasamos muchos atentados de la organización terrorista, al final todo eso te acaba cogiendo por dentro un frío. Yo, no sé, creo que no podemos olvidar a tantísima gente que dio su vida, porque ahora vivamos como estamos viviendo, mucho más tranquilos. Completamente. A él no le ha gustado la entrevista. No. Eso es buena señal. Bueno, imagínate, si ya me dijeron ETA, sin ver la entrevista, muchos críticos y mucha gente, sobre todo de la derecha mediática, imagínate que sale Josu Ruti Cuechea, Josu Ternera, y dice, pues a mí me ha encantado la entrevista. O sea, a mí me cae la de Dios. Claro. Yo cuando dijo no me ha gustado, dije, uf, menos mal. Menos mal. Bueno, a ver, luego, en breve también, en la sexta, vas a estrenar otra tanda de Lo de Évole. Pero yo te voy a proponer ahora un juego, te voy a poner dos personajes. Tú tienes que ir eliminando uno, dos personajes a los que te gustaría entrevistar. Bueno, no sé si te gustaría entrevistar o no, pero con posibilidad de entrevista. Y tú me dices, no, este no, me quedo con este. Vale. ¿Sabes? Como un quién es quién. Sí, sí, sí. Y entonces solo puede quedar uno. Bueno, empezamos. A ver. Shakira y este señor, que yo exactamente no sé quién es, me lo han dicho todo el rato. Es que es el Robin y esta de Estremoduro. Y hace mucho que ve... Hostia, es que esto es muy cabrón. Porque yo admiro mucho a Robin. Creo que es uno de los grandes poetas de nuestro tiempo. Y además... Jordi, muy bien. Pero Shakira o el señor despeluchado. O el fantasma, este señor. Es muy difícil, pero... Pero tú quieres a este señor muchísimo. Sí, pero claro, es que nunca me lo habían puesto a la de Shakira. Es que nunca me lo habían visto. Pero es que el juego es muy cabrón, es un juego muy cabrón este. Voy a decir Robe. Robe, este. Ay, no, este. No, eh... Robe, te quedas con Robe, eh. Robe, te quedas con Robe. Has visto que he decidido soy en la vida, eh. Sí, joder. A ver, Robe, que yo no lo conocía de nada que Ignorante, y Putin, o Putin. Robe. Robe. Yo también haría Robe. Ay, que se me caen los entrevistados. Eh, Robe... Hostia puta, no. Porque sé que también vas detrás, ¿no?, de Isabel Díaz Ayuso, que te dice la presidenta que no. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, a mí, me parece el invitadón, ahora mismo. O sea, me parece que es una persona que da mucho juego y que, además, siempre viene a decir cosas. Pero a ti te dice que no todo el rato, ¿no? Se va a invitadón, pero te dice que no. De momento. De momento. ¿Quieres decirle algo, doña Isabel? No está la cámara. La cámara, todas son tuyas, todas son tuyas. Isabel, ¿sabes que hace tiempo que te persigo? Espero que... Oye, perdona. ¿Te imaginas que, Isabel, si quieres venir antes aquí que a lo de Évole, te imaginas... Oye, ¿te cabrearías con nosotros? ¿Te imaginas que vería Isabel aquí? Estoy en un momento que no me cabreo. Ya no te cabreas, ¿no? No, no. Bueno, a ver, Isabel o el señor despeluchado, del Roxete este que has dicho. Eh, yo... Es que voy a seguir con Robe. Voy a elegir a Robe en todos. No por desprecio a los demás, pero, o sea... Pues Isabel, aquí estamos, ¿eh? A ver, el señor despeluchado... No, hostia, Anaín. Hostia, Anaín. O Juan Carlos Borbón Rey. Hostia, es que lo estás poniendo súper difícil. Hombre, claro, es que si no te gracia. Es que tendría que haber descartado a Robe antes. Claro, ¿por qué sí? No, pero ahora ya voy a... Es que soy muy a piñón. O sea, ya he dicho Robe, es Robe. No, pero a ver, piénsalo bien, ¿eh? También piensa en qué nos interesaría a los demás, porque... O sea, es que el señor este... El señor este... No sé, a mí personalmente me da igual... Este que dice, es que es rockero, pero este señor está... Está un... No digas nada malo de él. No, 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 delante tuyo no. Pero, a ver, entiende. A mí me... O sea, tú piensa también en la audiencia. ¿Qué nos interesa más? ¿Una entrevista con el señor despeluchado o con Jordi Évila o con el rey emérito? ¿A ustedes qué les interesa más? ¡El rey! ¡Robe! ¿Está una madre? No, no, no. El señor... Vamos al rey, va. Vamos a hacerle caso al público. Público soberano. ¿Lo has pedido al rey? Sí. ¿Y te ha dicho que no? Hablé con él un día por teléfono. ¿Hablé esto con él un día por teléfono? Sí. ¿Tienes el teléfono del rey, tú? Sí. ¿Le puedes llamar ahora? Te imagino que no te contestará. Tengo el teléfono dentro, pero si quieres le llamo. Sí. Sí. ¿Nos puedes traer el teléfono que vamos a llamar al rey Juan Carlos? El otro día estuve aquí Bayona y llamo al Dioni de Camela. Ese sí que es un rey. Te doy otro, ¿eh? Leticia Ortiz, reina. ¿Leticia, reina? Es que me puede. ¿O el rey emérito? Leticia me puede. ¿Entonces? Yo creo que Leticia. ¿Por qué? Porque me parece que muchas veces pienso que sería una fantasía que en realidad ella fuese una infiltrada, una de los nuestros, y que se ha metido ahí dentro para hacer el gran reportaje de su vida. Me parece maravilloso esto que dices. Es verdad, se me ha metido esta idea en la cabeza y yo ahora ya la veré como una infiltrada. Entonces, no sé, a mí me encantaría que un día ella dijese, bueno chicos, soy de los vuestros, soy el pueblo. Y os voy a decir la verdad. Os voy a contar todo. Esto no es opinión, es información que dices aquí la sexta, ¿no? Me encantaría. Bueno, pues a ver, ¿Leticia o el rey Felipe? Leticia. ¡Leticia! ¡Leticia! ¡Leticia y lo de Évole! ¡Leticia y lo de Évole! Bueno, a ver, fíjate, yo no sé el teléfono de Jordi Évole, si está dentro, si lo podéis traer porque vamos a llamar al rey de España, emérito. Lo estamos buscando, ¿dónde lo tienes? Lo tengo, no sé, en el camerino lo debo haber dejado. En el teléfono cambias los nombres, como Bayona, que me decía... Bueno, sí, ese lo tengo cambiado. ¿Y cómo se llama? Lo vas a tener que volver a cambiar, pero ¿cómo lo llamabas? ¿Ahora? Sí. SM. SM, su majestad, pero eso vaya... Pero eso sí parece... Pero en serio. Es como las contraseñas de un, dos, tres, cuatro. Uy, tenemos el teléfono de Jordi Évole. Por favor, Álvaro. Mira qué maravilla. Un aplauso para Álvaro, que esto sí que es... Lobo, perdona, lo voy a volver a contar. Álvaro, que es nuestro regidor, había sido manipulador de los lunis. ¿Qué dice? Hombre, es un manipulador de los lunis. ¡Hola, hola, hola! Y ahora fíjate, ese es un bretón. Fíjate, ese es un bretón. Venga, oye, por favor, que tenemos... Fíjate, fíjate. Ha sido su cumpleaños hace poco, ¿eh? Una cosa. Vamos a estar llamando al rey Juan Carlos. No sabemos si estará en España, si se habrá ido, si estará en Dubái, si estará en París, si estará en Londres. Claro, como es internacional... ¿Pruebo? Sí, vamos a probar el regalo del rey Juan Carlos. Por favor, si hay algún republicano en la sala, se contenga. Por favor, cállalos. Ahí nos ha autónomo el rey de España, emérito. Hostia, es que si contesta me cago, ¿eh? Cállala. Bien, bien, muy bien, no lo coja, por favor. Cállate. Usted mire quién está llamando y diga, no, esto no lo cojo. A lo mejor te tiene... Acaba, acaba, resto ya, ya. Por favor, Marc, estoy muy nervioso. O sea, no, 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 no lo va a coger. Hombre, el ágil no está ahora tampoco, igual tarda en cogerlo. Bueno, bueno. ¿Sí? Pero es que a lo mejor tiene contestador, me encantaría. No, pero llamo al WhatsApp, no, hay no contestador. Ay, yo es que soy un cateto con esto de la tecnología, no me entero de nada. Yo creo que debe... Ahora ya estamos molestando, ¿eh? Ya estamos molestando, bueno. Bueno, confirmado. El rey de... Juan Carlos no quiere nada contigo. Así te lo digo. Lo peor que se puede hacer en televisión, crear expectativa y frustrarla. Frustrarla. Hemos hecho lo peor. Pero bueno, te digo una cosa. Nos ha contestado el Diony. En este programa nos ha contestado el Diony. Una cosa, tú eres muy futbolero. Muy. Empezaste en el carrusel Cataluña, ¿no? Haciendo retransmisiones deportivas. Me parece tan maravilloso que me estés preguntando, tú, por fútbol... Sí, es que yo me parece tan maravilloso, porque yo no sé... Vamos, exactamente. Y estoy intentando como hacerlo... Yo es que te sigo mucho en el programa de radio. Diario. Busco el primer RACU, claro. Entonces, claro, yo allí, como te metes tanto con el chaval de deportes... Es que es pesadísimo el fútbol. Es que un hetero... Empieza a dar... Es que yo no puedo soportarlo. Empieza a dar la información deportiva y este tío le dice en su puta cara, qué aburrimiento, ¿eh? Esto para qué sirve. Es increíble, no, no. De verdad, es que además no entiendo nada de lo que dicen... Siempre dices las mismas cosas. Tú no habías sido... Yo no te quiero ahora enredar con que yo no fui... No, pero tú habías cantado goles. Había cantado... Claro, ya que no nos ha contestado el rey Juan Carlos, cántame un gol. Ah, sí, hombre, yo te canto un gol. Yo, mira, cantaba goles en el campo del Pubilla Casas, porque yo empecé abajo, abajo del todo. O sea, hacíamos un carrusel Cataluña, que se llamaba, con todas las categorías inferiores. Iba desde la segunda A a regional preferente. Jesús, qué lío. ¿Qué partido hacía yo? El de regional preferente. Sí, iba a un campo de fútbol que era el del Pubilla Casas. Llegaba allí en metro. No tenía que ir ni a la emisora porque no había línea microfónica, no había que conectar nada. Entonces yo llegaba al campo con una libreta y entonces me ponía a ver el partido. Marcaban un gol. Me salía del campo, porque en el campo no había teléfono. Me iba a un bar de fuera. ¡Ay, Dios mío! Un domingo al mediodía, 12 del mediodía, ¿vale? Por favor, por favor. Yo llego allí al bar, meto monedas, las cabinas aquellas verdes que hacían el pito todavía. Sí, y croc, croc. Vale, pues yo allí, entonces, sí, sí, soy Jordi desde el Pubilla Casas. Vale, vale, ahora te metemos en directo. Me metieron en directo cuando les daba la gana, o sea, regional preferente. Y venga de monedas, ¿no? Y desde el municipal de Pubilla Casas, Jordi... Y yo, media hora después, en un bar que no era ni el del campo, ¡Gol! O sea, y la gente, o sea, la gente decía, pero, pero ¿y este pavo de dónde ha salido? ¿Pero el gol? ¿El gol? Yo lo había visto hace media hora. ¿Tú cantabas? Hacía media hora que había sido el gol. Yo lo cantaba como si fuese en directo. Como si fuese en directo. O sea, o sea, es mi primera fake news esa. O sea, luego volví al campo, ya después de cantar, ha marcado Arturito Nogueiro, que era un goleador que tenía en aquel momento el Pubilla Casas. ¿Desde aquí un saludo? Hombre, por supuesto. Y cuando volví al campo, ya iba en 3-1. Me tenía que inventar cuatro goles. Pero entonces, ¡ay, por favor! Claro, yo, con el 3-1, me había perdido, pues había visto el 1-0, pues imagínate, me había perdido cuatro goles. No, tres goles. Me los inventaba. Me iba a la cabina y decía, ¿quién lo ha marcado? No, este Collado, el otro Martínez y el otro Eulogio. Y yo, pues... Y en muy poco tiempo ha marcado tres más. Y que no había hasta despequetado. Bueno, una cosa. Tú eres muy del Barça. Sí. ¿Es verdad que tú duermes con unos pantalones del Barça? No. No, yo duermo... ¿Duermes sin nada? Yo no soy capaz de dormir sin nada. Porque el roce de la sábana... Ah, ya. Ya sabes. Te la tienes que poner de seda, que eso lo contó el otro día Candela Peña. ¿Qué dices? Sí, todo de seda, todo de seda, si no te roza nada. Parece que estés como en las nubes. Joder. Y van los huevos, fluían. Eso sí que fluido. Eso sí que fluido. Entonces, ¿no duermes con el pantalón del Barça? No, yo me llevaba, porque era una cosa que me conectaba mucho con casa, unas zapatillas de estar por casa en los viajes a los hoteles del Barça. Ah, sí. Eran unas zapatillas, unas bambuchas de estas del Barça. Pero que al final... Entonces me las ponía allí al lado de la camita y entonces tenía como la sensación de estar en casa. Y ¿sabes qué ha pasado con esas zapatillas? Porque se ve que estaban al límite, al límite del bien y del mal. Estaban roñosas ya esas zapatillas, ¿no? Las dimos a una subasta. Una subasta. Solidaria. Solidaria, pero estaban... Bueno, yo tengo aquí para ti un regalo, porque como me dijeron esto, que te has quedado sin zapatillas. Zapatillas, por favor. Hostia, eran estas. Eran estas. Eran estas. La clásica zapatilla del Barça. Hostia, gente. Claro que sí. Hostia, nada me podía hacer más ilusión. Toma, por eso. Me monto. Es que me encanta hablar... Hostia, qué bueno, tío. Bueno, esto lo voy a poner en el currículum. En el currículum. O sea, voy a decir, Márgiro, el defensor del fin del patriarcado, el defensor del fluidismo, el defensor de lo binario. Sí, de lo binario. De lo binario. Llegas tú y pum, me has hecho caer. Me ha regalado unas zapatillas del Barça. Oye, mira la otra, mira la otra. Una cosa, hablabas antes de Pau Donés que, bueno, que esa entrevista y ese reportaje que le hiciste al final de sus días que impactó y yo creo y yo creo que en esa entrevista tú es cuando dijiste yo siempre quiero tener un grupo y voy a tener un grupo que es Los Niños de Jesús. Es que me trocho. No, no, Los Niños de Jesús. Jesús, me han dicho los guionistas, lo van a decir mal, digo que no, coño, que lo voy a decir bien, pues lo he dicho mal. Es que de verdad que es lo mejor que me ha pasado en los últimos años ha sido formar parte de este grupo. De esta banda. ¿Esto cómo surgió? Bueno, esto a raíz de lo de Pau que yo un día a Pau le comenté a mí es que la frustración mía desde pequeñito es lo de la música porque yo de pequeñito quería, ya mis padres me apuntaron a música pero se equivocaron un poco porque me llevaron a solfeo. Bueno, claro, eso no es música, eso es un lío. Yo ahí fracasé horripilantemente. Claro, claro. O sea, lo pasé mal porque además veía que mis padres se gastaban pasta y yo no servía. O sea, yo iba al conservatorio a examinarme y me cagaba de miedo. O sea, era como un lugar lúgubre. O sea, gente que te miraban, te miraban así mal. Pero tú estás acostumbrado a tu EGB en tu colegio público, de allí en Terquita de Casa, la señorita Encarno, la señorita Gloria, el Antonio, todos te mimaban y en cambio llegabas allí y había un tribunal mirándote y tú cantando. Solo aprobé primero y porque mi padre les dijo que estaba afónico que venía de colonias y se lo creyeron y me aprobaron. Y luego ya... Pero tenés espina, ¿tú tenías esa espina? Tenía esa espina, entonces durante todo ese tiempo estaba yo desde los 12 años haciendo música, no vuelvo a hacer música ni tocar ningún instrumento ni nada. Bueno, te tratabas cantando goles. Pero con ese dolor dentro, esa frustración y en una comida con los chupitos y tal, un amigo común, o sea, un Jacob y Oscar que estaban allí, oye, ¿por qué no vamos los jueves a ensayar? Y pim pam, se fue liando. Vamos a ver, por favor, unos documentos de los niños Jesús. Esto es en la PORO, ¿eh? Y en el Albert Pla. ¡Qué bueno! Tienes cara de felicidad, o sea, que tienes cara de felicidad, esos ojos que le brillan. Pero ¿dónde habéis sacado estas imágenes? Ah, compañero, nosotros tenemos nuestra especie de manejes periodísticas también. Mira, mira, mira. Ahora te lo pasas bomba, ¿eh? Muy bien, te lo pasas muy bien, sí, sí. La gente no lo sé si se lo pasa bien, pero yo, yo me lo paso muy bien. Ese es el cardio que haces, el máximo cardio que haces, porque tú el deporte lo has intentado y no, ¿no? Tenías un entrenador... ¿En qué lo notas? No, no, lo digo porque... Me apunté, me apunté a un gimnasio hace un par de años y duré tres semanas. Tres semanas. Es que me parece un lugar muy duro, muy duro, duro, duro. Tú vas, tú vas. Yo, bueno, yo iba al gimnasio, pero me despistaba. A otras cosas. Me despistaba, perdóname, ya dije, bueno, ya no. Pero eso es cierto, que en los gimnasios hay mucho despiste. Bueno, yo lo sé, ahora, pero yo dejé de hacer deporte porque digo yo, es que no llegaba, no llegaba a la taquilla. Hacías otro deporte, hacías más deporte todavía. Y en la vida, sí, cambiaba de gimnasio porque lo tenía todo repasado. Sí. Digo, venga, otro, claro. ¿Cómo funcionaba eso? Pues es que ahora, no sé. ¿Cómo funciona la seducción en ese lugar? Pues con una mirada, con un plin, con un plan, con un yo que sé, pues tú lo ves. Y tú tenías entonces... Una buena mancuerna que dices, mira, ¿Tenías entonces una relación abierta o...? No, estaba solterísimo. Estaba solterísimo. Todo esto antes de conocer a mi marido, esto eran los años 70. No, 70-70. No, 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 pero yo había sido, quería ser deportista pero me lo impidía la líbido, la líbido. Tanto lío había siempre. Ahora yo no sé cómo estará pero hay lío en todas partes. ¿Ah, sí? Sí, solo es ponerse un poco. ¿Y cómo te pones? Pues te pones, poniéndote. Oye, no, espera. O sea, cuánto hay que aprender. No, pero el pádel sur sí que te está gustando. Eso me gusta mucho. Tú tenías un vecino que tenía una cosa de estas de pádel sur. Una vecina, una vecina. Y entonces ya... María. María y te has introducido en el pádel sur. Sí, me compré también hace tres años o así una tabla. Y venga. Ahora es cuando sacas una tabla, ¿no? Pues ten esa tabla para ti. Una tabla. Una tabla de pádel sur. No, vivo muy cerca de la playa y entonces... Y eso sí, ¿eh? Sí. Eso me parece... Es increíble de cardio, ¿eh? Casi una vez cada tres meses o así hago pádel sur. Bueno, a ver un momento. Te va a tocar hacer cardio. Un poquito de deporte. Sí, sí, sí. Es el momento de la extraescolar del Leitchow. Vamos a jugar a enmarcados. Bueno, bueno, qué maravilla, Jordi. Ya estamos aquí. Mira, tenemos este marco gigante y dentro hay un collage con alguno de los personajes que tú has entrevistado. Para saber quiénes son tenemos un trozo de croma que aquí lo tengo. Entonces, uno de nosotros se moverá por el marco con el croma y el otro le dará instrucciones de cómo quiere que se mueva y tendrá que adivinar los personajes. Pero yo tengo que ir diciendo la derecha, la izquierda. Exactamente, derecha, izquierda, arriba, abajo, más arriba, más abajo. Corre, cabrón, sabes así. Entonces, cada 30... Me encantará. Corre, cabrón. Cada 30 segundos... Acabamos con el gimnasio. Cada 30 segundos vamos a cambiar los papeles. Y hasta que no tengamos todos los personajes adivinados, de aquí no sale ni Dios. ¿Hay alguna campana para los 30 segundos o algo? Sí, tú no te preocupes que yo vaya a gritar. La del 1, 2, 3, que te quedáis por aquí. Exactamente, exactamente. Empiezo yo con el croma y tú te pones aquí. Vamos allá. ¿Preparado, Jordi? Venga. ¿Preparado, sí o no? ¿Tiempo? ¡Tiempo! Mira, mira. Pero dime algo. No, no, abajo, abajo. Abajo. Julia Otero. Vale. Maruja Torres. Vale, para ahí. Miguel Bosé. Joder. Villarejo. Nos estopa. Ahí un poquito... Espera, baja, baja. Julio Iglesias. Por más. Ahora, a la derecha. Aquí, aquí, para acá, para acá. Sí, que yo soy lésico, ¿eh? Para acá, para acá. Dame, dime, dime. ¡Ah, sube! No, un poquito a la izquierda. Espera, espera, ahí, ahí, ahí. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ahora yo. Te toca a ti. Vale. Te toca a ti. A ver. Pero, ¿es otro marco o es el mismo? No, es el mismo, ¿eh? Nos faltan tres personajes. A ver. Aquí, para, para, para. Miguel Bosé, ya lo has dicho. Nada, no, no. Abajo, abajo. Esta, Julia Otero, ya lo hemos dicho. Villarejo, no. A la... Para acá, para acá. Esta, espera. Jordi Cuijol. Para arriba, para arriba. Hay un señor. José María Aznar, un señor en pelotas. El del Betis, el del Bea. ¡No! El del porno, el del porno. Nacho Vidal. Nacho Vidal, Nacho Vidal. Yo creo que están todos. ¡Están todos, están todos! Están todos. ¡Omar! El del porno. Vete para acá. Vamos a resolver. Tenemos otro, ¿eh? Pero no. ¿Hay otro? No. Ya se abrazaba Jordi. Se cree que hemos acabado. Hombre, yo pensaba que esto... No, no, muy bien. Ya tenemos un... Resolvemoslo. Vamos a ver. Vamos a ver el... Ah, míralos. Hostia, qué bien. Aznar, el señor del porno, Nacho Vidal, Pedro Sánchez, Villarejo, Miguel Bosé, Jordi Pujol, Maruja Torre, los de Estopa, Julia Otero y... ¡Julio! ¿Cómo se llama este? ¡Iglesia! ¡Julo Iglesia! ¡Juglia! ¡Juglia! ¡Vamos! ¿Y ahora quién? Ahora yo me toca a mí otra vez. Recuerda, 10 personajes los has entrevistado tú. Es la siguiente ronda. Vamos, muy bien. Es la vez que lo hemos hecho más fantásticamente. ¿Lo habéis hecho más veces esto? No, sí, con Santi Mirá, que fue una mierda. Así te lo digo. En la otra temporada no dimos una, pero bueno. ¡Eh, Bolet! ¡Tiempo! Vamos. A ver. Maduro, Esperanza Aguirre. Un poquito... Para allá, para allá, para allá. Para el otro lado, pues. Ibai, para el otro lado, un poquito más a la izquierda. Aquí, Rosalía. Ahora para allá, para allá, para allá, para allá. Yo me motivo mucho con las cosas. El Papa Sabina... ¡Tiempo! ¡Tiempo! El Papa Sabina... Aquí, arriba, no. Abajo, abajo, abajo. Ahora, para allá, para allá. Irene Montero. Ahora... ¡Tiempo! ¡Ya está! Me dice que ya está. ¡Olé! ¡Récord! 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 ¡Me encanta! ¡Pero récord total! O sea, hombre... Estoy feliz. Mira, se me ha caído hasta el micro de la felicidad. Por favor, se te ha caído hasta el micro de la felicidad. De verdad. Todo, 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 perfecto. Es que soy muy competitivo. Entonces, cuando me pongo... Pero bueno, te pones... Y aparte, es que, de verdad, te acordabas de todo. Es genial. Y ahora es difícil, ¿eh? Mira, fíjate. Rosalia, Maduro, Esperanza Aguirre, Mercedes Mila, Ibai, Iniesta, el Papa, Sabina, la balonesa a ti, se está tocándose el moño y Irene Montero. ¡Olé! ¡Olé! ¡Perdóname! Jordi Évole, Jordi Évole, muchísimas gracias por venir al Let's Show. Dime. Me estoy viendo en el monitor y hacemos súper buena pareja. Solo te lo quiero decir para que lo sepas. Te lo digo... ¿Quieres ser colaborador? ¿Te imaginas? Cuando quieras. ¿Te imaginas? El día que venga en Al Álvarez. ¡Hombre! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jordi, muchísimas gracias. Igualmente. ¡Jordi Évole, un aplauso fuerte! ¡Gracias!